Estando bien con mi Dios, los santos valen un cero Valen cero a la izquierda, estando bien con mi Dios Y como dice un dicho, el dicho de Ramón No hay santo que pueda tanto, mientras mi Dios no lo quiera Hay tíos que se sienten, que se sienten muy sobrinos Y hay sobrinos que se sienten, la octava maravilla Vuela, vuela, palomita, vete siempre volando Vuela por esos potreros, la iglesia va predicando Predicando la llegada de mi Cristo salvador Del dueño de nuestras almas, de nuestra vida y amor Vuela, 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 vuela Vuela, 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 v